El abogado Juan Collado, actual esposo de la actriz Yadira Carrillo, fue arrestado el día de ayer por nezos con el crimen organizado y utilización de recursos de procedencia ilícita. Esto parece haber puesto muy nervioso al abogado, que a pesar de dedicarse a cargo en casos difíciles como este, no es para nada lo mismo estar del lado de la defensa que ser el acusado principal. Y los nervios lo terminaron traicionando en la primera audiencia, o al menos eso intentó que pareciera. Pues tuvo esta mañana su primera audiencia y de acuerdo a reportes, durante la misma tuvo una parálisis facial por lo que un cardiólogo recomendó suspender la audiencia para llevar al acusado al hospital. Pero el juez fue duro y se negó a que Collado se fuera, quizá pensando en que podría estar fingiendo su parálisis, por lo que continuaron con el acto judicial, el cual terminó durando 11 horas. Por ahora no se conocen más detalles, pero las cosas pintan muy mal para el abogado, que por mucho tiempo ha tenido rumores en su entorno de actos no muy legales que digamos, pero hasta ahora es que la justicia lo detiene para comprobar su situación.